Te envío a toda la humanidad con misericordia. No quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo sanarla, aplazarla a mi corazón misericordioso. Tú eres la Secretaria de mi Misericordia. Te he escogido para este cargo, en esta y en la vida futura, para que des a conocer a las almas la gran misericordia que tengo con ellas, y que las invites a confiar en el abismo de misericordia. Te recibo, estás en mi corazón. Tú eres mi alegría. Tú eres el deleite de mi corazón. Bienvenidos, hermanos. Les saluda Claudia Ingram. Estamos en un nuevo programa hoy sobre la Divina Misericordia, en donde Dios va a tocar nuestros corazones y nos va a mostrar su misericordia. Queremos pedirle a nuestros hermanos en Cristo que pongan atención en lo que Dios les quiere hablar hoy. Quiero presentarles a nuestros hermanos en Cristo que vinieron hoy aquí a ayudarnos. Nuestra hermana Pilar León. Mucho gusto, hermanos. Aquí estamos para orar por ustedes y por nosotros también, por todo el mundo entero. Y mi hermano. Adrián Zárate. Aquí estamos también para apoyar a la hermana Claudia en todo lo que tengamos que decir de la misericordia, porque Dios es grande y tiene mucha misericordia con todos nosotros, y nosotros debemos tenerla con los demás. Vamos a empezar a rezar la Divina Misericordia. Nos ponemos en la presencia del Señor. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de la misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia, abarca al mundo entero y derrama sobre nosotros tu misericordia. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Perdónamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reino con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Siempre Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó dentro de los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida de un mundo futuro. Amén. Hoy tráeme a toda la humanidad y especialmente a los pecadores y sumérgelos en el mar de mi misericordia. Jesús tan misericordioso, cuya naturaleza es la de tener compasión de nosotros y de perdonarnos. No mires nuestros pecados, sino la confianza que depositamos en tu bondad infinita. Acógenos en la morada de tu muy compasivo corazón y nunca nos dejes salir de él. Te lo suplicamos por tu amor que te une al Padre y al Espíritu Santo. Padre Eterno, mira con misericordia a toda la humanidad y especialmente a los pobres pecadores que están encerrados en el corazón de Jesús, lleno de compasión. Y por su dolorosa pasión, muéstranos tu misericordia para que alabemos tu omnipotencia por los siglos de los siglos. Amén. Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Hoy tráeme a las almas de los sacerdotes y las almas de los religiosos y sumérgelos en mi misericordia insondable. Jesús misericordiosísimo, de quien procede todo bien, aumenta tu gracia en nosotros para que realicemos dignas obras de misericordia, de manera que todos aquellos que nos vean glorifiquen al Padre de misericordia que está en el cielo. Padre eterno, mira con misericordia al grupo elegido de tu viña, a las almas de los sacerdotes y las almas de los religiosos y consagrados. Otórgales el poder de tu bendición. Por el amor del corazón de tu hijo, en el cual están encerrados, concédeles el poder de tu paz, de tu luz, para que puedan guiar a otros en el camino de la salvación. Y en una sola voz canten alabanzas a tus misericordias sin límite por los siglos de los siglos. Hoy tráeme a todas las almas devotas y fieles y sumérgelas en el mar de mi misericordia. Jesús infinitamente compasivo, que desde el tesoro de tu misericordia les concedes a todos tus gracias en gran abundancia. Acógenos en la morada de tu clementísimo corazón y nunca nos dejes escapar de él. Te lo suplicamos por el inconsendible amor tuyo con que tu corazón arde por el Padre celestial. Padre eterno, mira con misericordia a las almas fieles como herencia de tu hijo y por su dolorosa pasión concédeles tu bendición y rodéalas con tu protección constante para que no pierdan el amor y el tesoro de la santa fe, sino que con toda la legión de los ángeles y los santos glorifiquen tu infinita misericordia por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Hoy, tráeme a aquellos que no creen en Dios y a aquellos que todavía no me conocen. Jesús compasivisísimo, que eres la luz del mundo entero. acoge en la morada de tu misericordiosísimo corazón a las almas de aquellos que no creen en Dios y de aquellos que todavía no te conocen. Que los rayos de tu gracia los iluminen para que también ellos, unidos a nosotros, ensalcen tu misericordia admirable y no las dejes salir de la morada de tu compasivisísimo corazón. Padre eterno, mira con misericordia a las almas de aquellos que no creen en ti y de los que todavía no te conocen, pero que están encerrados en el muy compasivo corazón de Jesús. Atráelas hacia la luz del evangelio. Estas almas desconocen la gran felicidad que es amarte. Concédeles que también ellas ensalcen la generosidad de tu misericordia por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, tráeme a las almas de los hermanos que se han separado de la iglesia y sumérgelas en el mar de mi misericordia. Jesús, sumamente misericordioso, que eres la bondad misma, tú no niegas la luz a quienes te la piden. Señor, acoge en la morada de tu muy compasivo corazón a las almas de los que se han separado de tu iglesia católica. Llévalos con tu luz a la unidad con la iglesia. No las dejes alejarse de la morada de tu compasivisísimo corazón, sino haz que también ellas glorifiquen la generosidad de tu misericordia. Padre eterno, mira con misericordia a las almas de los que se han separado de tu iglesia, que han malgastado tus bendiciones y han abusado de tus gracias por persistir obstinadamente en sus errores. No mire sus errores, sino el amor de tu hijo y su amarga pasión que sufrió por ellos, ya que también ellos están acogidos en el sumamente compasivo corazón de Jesús. Haz que también ellos glorifiquen tu gran misericordia por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Hoy, tráeme a las almas mansas y humildes, y a las almas de los niños pequeños, y sumérgelas en mi misericordia. Jesús, tan misericordioso, tú mismo has dicho, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Acoge en la morada de tu compasivisísimo corazón a las almas mansas y humildes, y a las almas de los niños pequeños. Estas almas llevan a todo el cielo al éxtasis y son las preferidas del Padre Celestial. Son un ramillete perfumado ante el trono de Dios, de cuyo perfume se deleita Dios mismo. Estas almas tienen una morada permanente en tu compasivisísimo corazón, y cantan sin cesar un himno de amor y misericordia por la eternidad. Padre eterno, mira con misericordia a las almas mansas y humildes, y a las almas de los niños pequeños, que están encerradas en el muy compasivo corazón de Jesús. Estas almas son las más semejantes a tu Hijo. Su fragancia asciende desde la tierra y alcanza tu trono. Padre de misericordia y de toda bondad, te suplico por el amor que tienes por estas almas y el gozo que te proporcionan. Bendice al mundo entero para que todas las almas canten juntas las alabanzas de tu misericordia por los siglos de los siglos. Amén. Y Padre celestial, te pedimos por todas las almas de los niños aún no nacidos. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Hoy, tráeme a las almas que veneran y glorifican mi misericordia de modo especial y sumérgelas en mi misericordia. Jesús misericordiosísimo, cuyo corazón es el amor mismo, acoge en la morada de tu compasivisísimo corazón a las almas que veneran y ensalzan de modo particular la grandeza de tu misericordia. Estas almas son fuente con el poder de Dios mismo. En medio de toda clase de aflicciones y adversidades, siguen adelante confiadas en tu misericordia y unidas a ti, cargan sobre sus hombros a toda la humanidad. Estas almas no serán juzgadas severamente, sino que tu misericordia las protegerá en la hora de la muerte. Padre eterno, mira con misericordia aquellas almas que glorifican y veneran tu mayor atributo, que es el de la misericordia, que están encerradas en el compasivisísimo corazón de Jesús. Estas almas son un evangelio viviente. Sus manos están llenas de obras de misericordia y sus corazones desbordantes de gozo. Te cantan, oh Altísimo, un cantico de misericordia. Te suplico, oh Dios, muéstrales tu misericordia según la esperanza y la confianza que han puesto en ti. Que se cumpla en ellas la promesa que Jesús dijo a las almas que veneran esta infinita misericordia mía. Yo mismo las defenderé con mi gloria durante sus vidas y especialmente a la hora de la muerte. Hoy tráeme a las almas que están detenidas en el purgatorio y sumérgelas en el abismo de mi misericordia. Jesús misericordiosísimo, tú mismo has dicho que deseas la misericordia. Heme aquí que llevo a la morada de tu muy compasivo corazón a las almas del purgatorio, almas que te son muy queridas pero que deben pagar sus culpas audeudadas a tu justicia. Que los torrentes de tu sangre y de tu agua que brotaron de tu corazón apaguen el fuego del purgatorio para que también allí sea glorificado el poder de tu misericordia. Padre eterno, mira con misericordia a las almas que sufren en el purgatorio y que están encerradas en el muy compasivo corazón de Jesús. Te suplico por la dolorosa pasión de Jesús tu Hijo y por toda la amargura con la cual su santísima alma fue inundada. Muestra tu misericordia a las almas que están bajo tu justo escrutinio. No las mires sino a través de las heridas de Jesús, tu amadísimo Hijo, ya que creemos que tu bondad y tu compasión no tienen límites. Hoy tráeme a las almas tibias y sumérgelas en el abismo de mi misericordia. Jesús, piadosisísimo, que eres la compasión misma, te traigo a las almas tibias a la morada de tu piadosísimo corazón. Que estas almas heladas que se parecen a los cadáveres y te llenan de gran repugnancia se calienten con el fuego de tu amor puro. Oh Jesús tan compasivo, ejercita la omnipotencia de tu misericordia y atráelas al mismo ardor de tu amor. Y concédeles el amor santo, porque tú lo puedes todo. Padre eterno, mira con misericordia a las almas tibias que sin embargo están acogidas en el piadosísimo corazón de Jesús. Padre de la misericordia, te suplico por la amarga pasión de tu Hijo y por su agonía de tres horas en la cruz. Permite que también ellas glorifiquen el abismo de tu misericordia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia misma. Oh Dios de gran misericordia, bondad infinita, hoy toda la humanidad clama desde el abismo de su miseria a tu misericordia, a tu compasión, oh Dios. Y grita con la potente voz de la misericordia, Dios indulgente, no rechaces la oración de los desterrados de esta tierra. Oh Señor, bondad inconcendible, que conoces perfectamente nuestra miseria y sabes que por nuestra propia fuerza no podemos ascender hacia ti. Te imploramos, anticipanos tu gracia y multiplica incesantemente tu misericordia en nosotros para que cumplamos fielmente tu santa voluntad a lo largo de nuestras vidas y a la hora de la muerte. Que la omnipotencia de tu misericordia nos proteja de las flechas de los enemigos de nuestra salvación, para que con confianza, como los hijos, esperemos tu última venida, ese día que conoces solo tú. Y a pesar de toda nuestra miseria, esperemos recibir todo lo que Jesús nos ha prometido, porque Jesús es nuestra esperanza. A través de su corazón misericordioso, como a través de una puerta abierta, entramos al cielo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, terminamos la Divina Misericordia. Ahora vamos a ver el programa que está a medio. ¿Estamos listos para ponerlo? A ver, cuéntanos, Adrián, ¿cómo es que Dios ha mostrado su misericordia hacia ti? Pues me la ha mostrado de muchas maneras, porque Dios es muy grande y tiene una misericordia tan grande con nosotros. Porque en el camino de mi vida he tenido varias caídas que Diosito ha tenido una misericordia inmensa hacia mí. ¿Por qué? Porque el Señor es muy grande y porque yo tuve un accidente hace mucho tiempo, para atrás, 14 años, y Él me demostró su misericordia tan grande porque ese accidente que pasé, fue un accidente muy horrible, que todas las personas que estaban ahí alrededor donde quedó mi camioneta, toda la ambulancia, bomberos, todos, dijeron que yo estaba muerto. Me llevaron al hospital y me estuvieron estudiando, me pusieron chucks en el corazón, no reaccionó mi corazón, y pues el Señor es tan grande que uno de los doctores tomó una decisión y me mandó para el anfiteatro. En el transcurso del camino, en los pasillos, el Señor se acordó de mí otra vez, porque yo iba en un pozo oscuro pidiéndole ayuda, que me dejara ver a mis hijas, a mi esposa y a mi madre, por última vez, y a la hora que Él estuviera dispuesto, yo estaba dispuesto a la hora que Él quisiera, para que me recogiera. En ese momento que yo estaba gritándole a Dios que me ayudara y que me diera una oportunidad más en la vida, no sé, fue lo que, no puedo explicar lo que pasó, solo sé que en el pasillo donde me llevaban estos dos muchachos, los camilleros, abrí mis ojos, donde yo le iba pidiendo a Dios, me empecé a bajar la sábana y les grité a ellos en inglés, les dije que para dónde me llevaban y ellos me preguntaron, me dijeron, pensábamos que tú ya estabas muerto y un doctor tomó la decisión. Y es ahí, hermanos, donde Dios me demostró una misericordia tan grande, porque la misericordia de Dios es muy bonita y es inmensa, porque no tiene explicaciones, porque Él cuando toca nuestros corazones es por algo y para algo. Ese día a mí me demostró una misericordia tan grande, que al regresarme a la vida me di cuenta de que Jesús me estaba dando otra oportunidad y siempre desde ese entonces he entendido un poco de la misericordia de Dios que tiene hacia nosotros. Por eso en el camino de la vida, mi hermano, yo te suplico que tengas un poquito de compasión hacia aquellas personas que tienes alrededor de ti y que no saben de Dios. Si en tus manos está ayudarlas, ayúdalas, pero primero que nada hay que enseñarnos a profundizar nuestro amor con Jesús y es de la manera que vamos descubriendo que Él nos pone la misericordia en nuestros corazones para que nosotros la tengamos con los que tenemos a nuestro alrededor. Cuando se te presenta una oportunidad y mires a una persona deshabilitada, que no tiene que comer, ayúdala, demostrando tu misericordia de la que Dios te enseñó a ti. ¿Por qué? Porque Dios ya la puso en ti. Ahora tú tienes que demostrarla con tu prójimo, pero tienes que empezar a mostrarte misericordia por ti mismo para que tu misericordia sea buena hacia los demás. Tienes que empezar por ti, porque empezando por ti, toda tu sinceridad puede ser transmitida a los demás, porque en el camino de la vida tenemos que tener misericordia con todas aquellas personas que están enfermas también, con los presos, con los viejitos que están en los asilos. Es donde debemos nosotros ir a demostrar nuestra misericordia con aquellos niños que están enfermos de cáncer. También ir a demostrarles que tanta es la misericordia que Dios nos ha dado, porque en el camino de la vida hay muchos trompezones, muchas tentaciones, muchas cosas que nos hacen alejarnos de la dicha divina de Dios. Por eso hay que enfocarnos un poquito más en Él. Cada mañana que nos levantemos, preguntémosle a Dios qué tiene para nosotros ese día y que derrame otra vez tu misericordia en nuestras vidas. Por eso yo les explico y les sigo diciendo, hermanos, que cada mañana que te levantes, dile al Señor, pregúntale, Señor, enséñame a seguir siendo como tú, tan grande de misericordioso como tú eres con nosotros. Por eso, hermano, en el camino de la vida vamos a tener muchas tropezones que Dios va a querer que tú demuestres tu misericordia a los demás. Cuando tú mires a una persona que no tiene dónde vivir, si en tus manos y en tu alcance está, darle un techo, dáselo, mi hermano, porque de esa manera vas demostrando tu misericordia a los demás. Porque la misericordia de Dios es muy grande, mi hermano. En tus manos lo dejo y en tus manos lo pongo para que cada persona que tú mires en el camino de tu vida tengas misericordia también tú con ellos. Y aquellas personas que no tienen la luz de Dios, enséñaselas, mi hermano, porque eso también es tener misericordia, encaminarlos a la gloria de Dios. Es una misericordia muy grande que Dios nos ha dado a nosotros y demostrémosle a todo aquel que nos encontremos en el camino de Dios, mi hermano. Eso es todo, mi hermano, lo que yo tengo para explicarte la misericordia. Quisiera explicarte más, pero el tiempo está con nosotros. Y pues aquí mi hermana Claudia o la hermana Pilar también tienen algo que explicar de la misericordia de Dios. Ya regresamos, hermanos. Cuando estaba Adrián contándonos su historia de que ya lo habían dado por muerto, me recordé de cuando yo también me morí. Así es que les voy a contar mi historia de eso. Quiero decirte, hermano, en Cristo, de que no es de cuando tú te quieras morir, es cuando Dios tiene el plan para que te mueras. Así es de que nada que dice yo me quiero morir ya. No. Tienes que esperar cuando Dios diga que ese es el momento correcto. Y en la Biblia también dice de que había una vez una persona que se iba a morir. Pero cuando le van a decir que se va a morir, se arrepiente de sus pecados y le pide a Dios por más tiempo. ¿Y sabes qué? En la Biblia dice que le dio 15 años más. Así es de que el tiempo de morir está en las manos de Dios. Pero si tú le pides que quieres más tiempo, Él te va a dar más tiempo. Pero nada de que quieres que menos tiempo, sino que cuando sea el tiempo correcto, cuando se haya terminado, ¿cuál es el trabajo que Él te dio para venir acá? Es cuando es el tiempo para que te mueras. Así es de que nada de que ya te quieres morir. Nada de que porque te duele esto, te duele el otro, estás con este achaque, ya te quieres morir. No. Ofrece todo ese sufrimiento para que Dios lo use para redención de pecadores. Y luego dile al Señor que se haga la voluntad de Él. Yo me recuerdo que cuando era jovencita, como unos 17 años tal vez, estaba en mi cama y ahí iba para dormirme. Cuando en eso siento como que algo muy frío entra por toda mi cabeza y luego escucho un ruido tremendo, como que algo se quebró. Y cuando oigo ese ruido, yo ya no estoy en mi cuerpo. Mi cuerpo, mi espíritu se sale. Y lo que yo veo es que voy en un túnel bien negro. Y voy en ese túnel bien negro, 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 pero hasta allá arriba había una lucecita. Y mi cuerpo empieza, pero es mi espíritu, mi espíritu empieza a volar hacia esa lucecita como que la va trayendo. Porque yo no tenía ningún control. Yo no puedo decir, me voy para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo. No, no tenía ningún control. Esa luz me iba jalando, me iba jalando, me iba jalando, me iba jalando, porque yo estaba en un lugar tan oscuro. Me iba jalando, me iba jalando. Y cuando me jalaba más hacia arriba, yo no sabía ni qué decir. Yo iba como quien dice muda. Solo iba mirando todo. Luego, cuando llego a donde está esa luz, se convierte en un gran agujero. Y cuando está del otro lado de ese agujero, hay un jardín. Hay un jardín preciosísimo. Hay un jardín lleno de flores. Y las flores eran como de este tamaño. Preciosas, preciosas. Y yo voy caminando en ese jardín tan lindo. Preciando unos colores tan lindos que no he visto aquí en la tierra. Preciosos. Y las flores eran tan bellas que eran como que fueran cristal. Eran como flores de cristal que se podía mirar el color como transparente del otro lado. Y yo va de cortar las flores y cuando la cortaba, miraba hasta mi mano del otro lado porque eran preciosas, preciosas las flores. Y va de cortar y va de cortar flores en ese lugar tan lindo. Y cuando sigo caminando, veo un gran puente. Y en ese gran puente, también se miraba como de cristal. Y luego empiezo a caminar yo por ese puente y se mira para arriba como que si fuera el cielo, todo como Skype. Y se mira para abajo también como que si fuera Skype. Y yo voy caminando en ese puente tan precioso, pero tan lindo y tan claro como de cristal. Sigo caminando, sigo caminando, sigo caminando. Cuando en eso, me regreso otra vez. Me regreso otra vez a mi cuerpo. Y pasa el tiempo y se me olvida. Pasa el tiempo y se me olvida de que yo estuve en ese lugar tan precioso. Ni le conté a nadie. Pasó el tiempo, no le conté a nadie. Un día voy manejando y voy poniendo, porque a mí me encanta poner la radio católica o me encanta oír los hermanos cristianos a veces cuando están diciendo una preaching. Y voy oyendo. Y en ese día, este señor estaba explicando cómo es el cielo y empieza a decir que los lugares como de cristal y que los colores preciosos. Y yo digo, ¡Wow! Yo ya estuve allí, yo ya estuve allí. Pero eso se había quedado en mi memoria. No me había recordado hasta en ese momento cuando empieza el pastor evangélico a explicar cómo es el cielo. Y empiezo yo a decir, ¡Wow! Dios mío, yo ya estuve allí, yo ya estuve allí. Y en eso pasa el tiempo otra vez y Dios me hace saber en mi corazón que no era tiempo para morirme. Porque todavía tenía algo que venir a hacer aquí en la tierra. No era tiempo. Pasa el tiempo, Dios me ayuda para que yo pueda ir a recibir el Espíritu Santo en un retiro. Fue maravilloso recibir el Espíritu Santo. Dios me llama por teléfono. Y así como ustedes lo oyen, Dios me llama por teléfono para que yo conozca a Dios porque yo no lo conocía. Yo andaba en el mundo sin saber que Dios existía. Yo andaba llena de enfermedades, llena de enojos, llena de odios y yo no sabía que Dios existía. Hasta que un día que vengo de regreso del trabajo, ese día me fue requetemal en la escuela. Yo estaba trabajando en la escuela. Ese día los niños se portaron requetemal. Los niños hasta ponían poquito de mashed potatoes en la spoon y luego la tiraban así como catapulta y me caía en el pelo para verme enojada. Ese día me fue requetemal. Ahora yo comprendo por qué es que le caía mal a los niños y era por la jacket que llevaba, porque llevaba una jacket que se parecía a una de una caricatura de una malvada. Pero yo no sabía, yo no sabía que tenía esa jacket que parecía como eso. Y los niños por eso de que me miraban a mí como la malvada, pero no era la malvada, pero me miraban como la malvada por la ropa. Así es que ten cuidado qué es lo que tú te expones, porque tu ropa habla de ti. Ten cuidado. Pues ese día me fue requetemal en la escuela. Yo iba muy triste, muy desesperada, no tenía esperanza de nada, no tenía esperanza de la vida. Entonces suena mi teléfono, pero en el teléfono yo no quería contestar. Seguía manejando y no contesté el teléfono. Llego a mi casa y cuando llego a mi casa dejo el carro en el garage, me entro, luego dije, no, voy a ver quién me llamó. Pues regreso porque había dejado el teléfono en el carro. Regreso al carro, abro el teléfono porque era de esos que le llaman Shell que uno lo destapaba, de esos viejitos que uno destapaba el teléfono celular. Lo destapo. Y cuando lo destapo aparece el nombre Yahvé y decía 00000 en inglés es Yawa. y yo digo, miro el teléfono y digo, ¿quién es ese Yahvé? Yo no lo conozco y es cierto. No conocía yo quién era en Yahvé. No conocía. Cierro el teléfono y luego me entro a la casa y cuando me entro a la casa, una sensación bien rara que nunca había sentido, que era ir a leer una Biblia. Yo nunca había leído una Biblia aquí en Estados Unidos. En Guatemala traté de leer la Biblia pero como nadie me dijo que era lo mejor para leer, me fui al último capítulo porque dije, ¿en qué termina la historia? Me fui al último capítulo y no entendí nada. No me gustó, cerré la Biblia, nunca más la volví a abrir. Pero ahora que después de que miro la palabra Yahvé y yo no sé qué es Yahvé y regreso a mi casa, tengo una sensación de querer ir a ver una Biblia. Pues me voy a la casa a buscar por todos lados. Una de mis amigas me había regalado una Biblia que Dios me la bendiga, que Dios le puso en su corazón que me regalara una Biblia aunque yo no la usaba. Tenía esa Biblia años de estar en mi casa y nunca la había destapado. Pues empiezo a buscar por todos lados, al fin la encontré. Y cuando la abro, solo abro la Biblia y para mi sorpresa, que era lo que decía, lo primero que mis ojos vieron fue la palabra Yahvé, que era una Y, una A, una B pequeña, una E con tilde. Y cuando miro que Yahvé era el nombre de Dios, ¡ah! Me asusto, me asusto y empiezo a decir, Dios mío, tú quieres hablar conmigo, pero ¿de qué? Yo no sé cómo hablarte, yo no sé cómo escucharte. Empiezo a llorar, empiezo a llorar, empiezo a llorar. Voy corriendo otra vez al teléfono para llamar de regreso. Y ¿sabes qué? El número desapareció. Desapareció por completo. Pues ahora digo, Dios mío, quiero hablar contigo, yo no sé cómo hablarte, yo no sé cómo escucharte. Pues me voy a la Biblia y empiezo a leer la Biblia como que si fuera maratón. Y empiezo a llorar y a pedirle perdón por todos mis pecados. Era como que era una confesión general, diciéndole a Dios que me perdonara por todo, por todo, por todo. Y va de llorar, y va de llorar porque Dios me había llamado, pero yo no sabía cómo irlo. Y tal vez tú estás en esa misma hoy. Dios te ha estado llamando muchas veces, pero tú no sabes cómo irlo, tú no sabes cómo responderle. Pues me agarra por leer la Biblia como maratón. Y empiezo a leer y a leer y a leer y a leer. Y en eso, un día Dios me lleva a que empiece a manejar porque yo era hasta miedosa. Yo tenía hasta miedo de la lluvia. Yo era miedosa de todo. Pues un día Dios me hace de que me sienta el ánimo de ir a manejar y empiezo a manejar. Hasta dejé de trabajar. Yo no podía seguir trabajando. Yo solamente quería leer la Biblia. Y Dios me lleva primero a todo el viejo testamento y empiezo a leer sobre los profetas. Y yo le decía a Dios, eso no existe. No conozco a nadie que te hable, no conozco a nadie que te oiga. Eso no existe, le decía yo cuando iba leyendo y cuando iba leyendo. Luego Dios me lleva al Nuevo Testamento y lo primerito que Dios me enseñó fue en Marcos 17 que decía, los que creen en mí, en mi nombre echarán demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre, si alguien está enfermo, se sanará. Y yo le decía también a Dios, eso no existe, no conozco a nadie que haga eso, no conozco a nadie. En eso Dios ese día me hace que me den ánimos de manejar porque yo era hasta miedosa de manejar. Pues me voy en el carro y empiezo a manejar y cuando voy manejando habían señales que decían, Jesus is coming. Seguía manejando, seguía manejando y decía, Jesus is coming. Y yo decía, los evangélicos están ganando las calles porque está lleno de mensajes de Jesus is coming. Pero no ese mensaje era solo para mí. Luego yo seguía otra vez manejando y manejando cuando Dios me lleva a una iglesia y era una iglesia católica. Y en la iglesia decía Life in the Spirit Seminar. Decía en inglés, pero decía en español 5 de mayo, era en el 2007. Pues yo me bajo del carro y voy a preguntar ¿qué es eso? Y me dicen que era un retiro para el Espíritu Santo. Pues voy al retiro del Espíritu Santo. Soy llena de Espíritu Santo y veo lo que dice la Biblia, que gente habla en lenguas. Yo nunca había oído hablar lenguas en la iglesia católica. Pues ahí están hablando en lengua los hermanos. Empiezo a tener visiones que veo a la Virgen de Guadalupe y yo sentía como que mi cabeza estaba bien caliente, como que tenía una lámpara bien encendida aquí en mi cabeza y lloraba y lloraba, pero ahora lloraba no de tristeza, no de desespero, sino que lloraba de alegría porque allí estaba Dios y podía sentir su amor, podía sentir su misericordia. Pues soy bautizada con el Espíritu Santo y cuando soy bautizada con el Espíritu Santo, mi vida cambia porque ahora veo diferente a como miraba antes. Ahora veo que realmente Dios tiene un plan maravilloso para mi vida. No tengo por qué estar sintiendo envidia o enojo de que a otra persona le va bien porque Dios tiene un plan para ellos también y el plan que Dios tiene para mí es maravilloso. Igual el plan que Dios tiene para ti es maravilloso. No tienes que estar pensando en que esta persona tiene mejor que tú, tiene mejores regalos que tú. No, porque Dios tiene un plan precioso que te va a hacer completamente feliz, completamente fulfil. Pues a ese plan es al que tenemos que llegar. No estar viendo el plan de los demás, no estar viendo cómo están las otras personas, no. Cómo estás tú por dentro y por fuera y cómo es que Dios te está transformando. Dios me empieza a enseñar muchas cosas de la iglesia católica que yo no sabía. Yo era muy ignorante y una de las primeras cosas que Dios me enseñó es sobre el santísimo sacramento. Me levanto temprano, empiezo a rezar y lo primero que Dios me da para rezar es la divina misericordia. Y me levantaba a las tres de la mañana a rezar la misericordia todos los días, todos los días y pidiendo a Dios por todo el mundo. En eso, Dios me da una visión y en la visión veo yo lo siguiente. Veo primero un como círculo, luego que se transforma en ese círculo hay como una estrellita alrededor y luego de esa estrellita la visión se va como agrandando y voy mirando más y miro que de ese círculo donde una estrella va saliendo agua y va saliendo agua y agua y agua luego se va agrandando más mi visión y voy viendo que hay una pequeña capilla y en esa pequeña capilla está esa cosa como círculo como estrella en medio y empieza como que está en el empieza como esa agua a bajar y a bajar y a bajar inunda todo el lugar y todo el lugar queda inundado de esa agua y es el agua viva de Dios yo no sabía yo no sabía mucho de la Biblia yo no sabía nada y empieza a llenarse y llega el agua como hasta por la cintura luego miro que entra gente a ese lugar y la gente queda completamente sumergida queda completamente mojada pero no siente nada no mira nada y yo digo Dios mío eso que es eso que es se me pasa la visión y yo digo Dios mío eso que es que es ese lugar tan bello donde sale fuentes de agua viva donde la gente se sumerge de ti señor pero pero donde es ese lugar y la gente no lo siente no lo mira donde es eso Dios me dice vete para la iglesia pues empiezo a manejar otra vez y me voy para la iglesia y cuando llego voy a una iglesia que ya había pasado la hora de la misa porque yo ni sabía que horas eran las misas ni todo eso llego y pregunto y hay unas viejitas rezando el rosario y les digo a las viejitas miren ustedes no saben donde hay un lugar que es una capilla chiquita hay una cosa como círculo como estrella con picos de estrella y que sale bastante agua y que la gente se moja y una viejita me dice pues no hay un lugar como eso aquí me dice pero tenemos el santísimo si usted quiere venir a ver el santísimo me llevan a ese lugar yo ni sabía que existía una capillita con el blessed sacrament yo ni sabía que eso existía pues llego y cuando miro ahí es lo que yo había visto en la visión ahí es Dios me estaba enseñando paso a paso que era lo primero que hago así como una loquita voy y me tiro me tiro al suelo y empiezo a hacer como que estoy echándome agua que estoy echándome agua que estoy echándome agua porque allí está realmente Dios si tú no sabes qué hacer si tienes muchos problemas ve al santísimo que ahí realmente está Dios vivo resurrected el Diosmente está vivo allí está esperándote Dios una vez llevé a una mi hermana que no es católica la llevé al santísimo y ella se quedó como quien dice entusiasmada porque cuando ella ni bien entra y se sienta cuando ve al santísimo en el lugar de ver al santísimo ella vio a su papá y empieza a llorar porque su papá había muerto y de la misma se salió del santísimo me dice es que acabo de ver a mi papá entonces le digo bueno Dios es misericordioso que en la iglesia se junta el cielo y la tierra y somos uno eso es lo que quería contarte yo sobre el santísimo y de que si ya ya me había muerto pero no era mi tiempo de morir no tampoco el mío no era mi tiempo porque Dios tenía un plan maravilloso para que nosotros nos conociéramos para que tú me conocieras ahí en la televisión o en YouTube o en Facebook y luego un día Dios me manda que empiece a trabajar para el Señor y Él me hace la oportunidad para que venga aquí al canal y yo no sabía qué iba a hacer sino que empecé con poner el rosario y luego pasé muchos años solamente poniendo el rosario y lo grababa en mi casa pero yo era muy miedosa miedosa de todo pero Dios me enseña que no tengo que tener miedo porque miedo es del diablo para detenerte Dios quiere que seas brave que hagas las cosas para su gloria y aunque tú digas eso no lo puedo hacer tú tienes que decir primero con Jesús todo lo puedo con Jesús todo lo puedo y poco a poco Dios me fue llevando para que ahora ya puedo hasta usar el programa aquí en vivo que ya sé cómo usar las cámaras las luces el equipo y es bastante esa información que no sabía ni cómo usarla pues en ese transcurso de la vida que voy aprendiendo y aprendiendo más este un día me manda el bishop una carta y me dice que si me gustaría ayudarlo con la radio porque íbamos a hacer una radio católica así como la vez pasada le dije ya tenemos radio católica aquí tienes que escucharla y fui a ayudar a la radio católica pero yo no hacía mucho yo simplemente leía parte de la biblia y lo que hacía más era tomar fotos que a mí me encanta tomar fotos y ponerlas en facebook y tomar fotos y tomar un poquito de video entrevistar a alguien y al terminar cada programa yo lo que hacía era de que nos íbamos a poner donde estaba el nombre de la radio que era radio mujer luego les tomaba una foto y la ponía en facebook y así hacía yo siempre en los programas pero un día tomo las fotos pero no me dio tiempo pasarlas a facebook de una vez entonces tenía que esperar hasta donde tuviera internet pues ni modo me fui a la casa y cuando voy a la casa empiezo yo a pasar las fotos y cuando paso las fotos en la computadora Dios me recuerda que esa foto yo ya la había visto en el cielo esa foto Dios me la vio en el cielo Dios me la enseñó en el cielo porque hay muchas cosas que pasaron cuando me morí pero Dios no me las recordó todas de un solo entonces Dios me recuerda que eso ya lo había visto yo en el cielo que no era mi misión todavía morirme ya no se me había acabado mi misión sino que todavía tenía misión de estar en la radio de estar en la televisión y de enseñarle la misericordia y el amor que Dios tiene para todos nosotros es cierto es verdad todo eso porque yo tampoco me he dado cuenta hasta que me negué tres veces en la iglesia cuando empecé a ir a la iglesia a Santa Cruz me negué tres veces a aceptar de la invitación de ir al retiro a la no me negué dos veces a la tercera vez a la tercera a la vencida llegué solo y solo fui y no se me olvida el nombre del señor que me invitaba el señor Costello le dije sabe que anóteme señor Costello yo quiero ir a ese retiro y santo retiro mis hermanos porque Dios me habló y me susurró al oído y al corazón porque me hizo entender de una manera o de otra de que la misericordia de él es muy grande y de ahí en adelante empecé a servir en el grupo de Cristo René a su Padre todo empieza a conocer la paz el amor de Dios empieza a conocer tantas cosas tan hermosas que Dios está poniendo en ti todos los dones te los da en los retiros Dios te da muchos dones porque te da inspiración a seguirlo a él a seguir repartiendo su evangelio por donde sea que él te mande empieza a conocer tantas cosas de él que no conocías en tu mundo que vivías en la oscuridad por eso yo te digo que cuando te sientas en la oscuridad que nunca se te olvide lo que Jesús te dijo en la luz de su presencia y hermano Dios es muy grande y misericordioso y cada vez que tú sientas algo de Dios repártelo no te quedes con él porque esa es la misericordia que Dios tuvo contigo para que tú la lleves al mundo entero y todo aquel necesitado de él eso es todo mis hermanos mi nombre es Adrián y soy tu hermano en Cristo y estoy aquí para repartir lo que Dios me ha dado y la misericordia que él ha tenido conmigo amén hermanos amén cuando vamos a un retiro realmente la vida de uno cambia cambia tú te acuerdas de algún retiro que haya sido en la cosa que tu vida ha cambiado en algo hace poco estuve en un retiro de 10 días de silencio amén no hace mucho tiempo amén porque hay diferentes niveles de retiro y diferentes necesidades amén hay momentos en que uno necesita llorar y sacar las cosas que uno tiene pero hay momentos en que uno no necesita hablar exacto y eso es lo maravilloso que se te da esa oportunidad de escoger que es lo que necesitas si necesitas es encontrarte con el Señor decir la verdad que tienes adentro y que nunca la has dicho sentir de verdad que estás fuera del mundo que estás viviendo que no te das cuenta realmente donde estás viviendo porque no vives eso es un tipo de retiro maravilloso que te da la iglesia pero hay otros también eso no quiere decir que uno esté más alto en niveles de espiritualidad es la necesidad que tú tienes en ese momento por ejemplo yo tenía necesidad de retirarme de no oír el teléfono de no ver el Facebook de no participar en las medias simplemente estar en silencio y todas esas cosas te las da el Señor solamente tienes que pedirlo pedirlo y estar presente y sentir un sentimiento de pertenencia porque como Claudia te estaba diciendo nos estaba contando cuando tú sientes ese llamado no importa que seas la persona más normal y corriente que tú no oigas nada tú simplemente sientes porque yo nunca he oído como Claudia bendito sea Dios yo nunca lo he oído pero como ella misma lo dice uno comienza a llenarse de tal manera que uno no necesita uno no necesita envidiar nada porque el Señor te va dando y te va dando y te va dando justo a tu a tu a tu a tu tiempo y a tu medida y a tu necesidad y si nosotros entendemos eso seremos personas que de verdad podremos lograr la felicidad entonces presencia es importante no puede ser que cada vez que agarremos el carro y nos vayamos a San Antonio wow ya llegué a San Antonio ni siquiera me había dado cuenta que llegué a San Antonio porque no estaba allí estaba manejando automáticamente así nos pasa permanentemente pero el Señor dice que tenemos que estar aware que tenemos que estar alerta alerta día a día y esa es la primera sugerencia que yo le doy hermano y que lo hago yo permanentemente estar presente y la otra es tener sentido de pertenencia cuando el Señor te da algo si Él te dice vas a trabajar en la televisión agárralo y tómalo con fuerza siente que eso te pertenece porque el Señor te lo está dando para que tú hagas la misión que Él quiere igual te di un niño agarra ese niño es tu sentimiento de pertenencia trata que ese niño sea lo mejor posible por lo menos los primeros años yo he trabajado nueve años con un niño de cero a tres años nueve maravillosos años trabajando directamente en las casas de los hogares aquí en Estados Unidos y si he aprendido algo es de verdad lo maravilloso que es ayudar a los padres jóvenes que como yo cuando tuve hijos no sabíamos exactamente qué hacer con esos muchachitos ¿verdad? y cuando tú le des un método o una forma de trabajar con ellos eso es una vocación eso es una misión aunque uno no lo sabe pero al final uno sabe que es una misión ya yo terminé esa misión porque ya me retiré ¿verdad? acabo de jubilarme pero espero estoy esperando por eso agarré esos diez días de silencio para ver qué más quiera el Señor eso es todo lo que le puedo decir hermano y que me late que en esos diez días de silencio Dios te estaba preparando para que vinieras a ayudarme aquí en el canal bueno hermanos en Cristo el tiempo se nos ha acabado vamos a rezar por todos ustedes para que Dios los bendiga en donde tú estés y recuérdate que la escritura de hoy si no fuiste a la misa era de que Dios te anda llamando así de que Dios te está llamando otra vez dile que sí dile que sí y aunque tú pienses de que no lo oyes que no lo sientes que no lo mires sabes Él está allí está allí aunque no lo sientas Él está allí es simplemente que es un proceso en el que tú vas aprendiendo más de Él vas aprendiendo cómo ir escuchándolo porque por ejemplo yo antes una vez fui a la misa y cuando estoy en la misa yo miro que me están dando estoy tomando leche y hoy qué raro y eso qué es y eso qué es pero como era ignorante no sabía en la Biblia dice de que Dios primero nos da de tomar leche y luego otro día mira de que me están dando que ya era como una fruta cocida como unas peras me las estaban dando y me estaba iba de comer iba de comer iba de comer y eso qué es y es también que la Biblia dice que Dios nos da de comer sólido ya en otra vez yo estoy mirando que yo soy la que estoy dando de comer pues saben que Dios quiere que nosotros comamos de él si tú no estás listo ve a la misa toma comunión lee la Biblia ve a retiros aprende más de él para que aprendas a cómo escucharlo porque Dios te está diciendo muchas 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 cosas pero tus oídos todavía no saben cómo oírlo pero cuando ya tú tienes ese oído abierto porque es una gracia conforme tú te vas acercando más a Dios Dios te va dando más la gracia ya cuando tienes esa gracia puedes ver a Dios en todo lugar como si vas manejando y vas mirando y miras el sticker de una persona que va enfrente y el sticker lo que dice tiene un mensaje para ti vas oyendo la música y hay una canción y tiene un mensaje para ti es igual cuando ya estás en la conexión con Dios todo 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 te está hablando sobre su maravilla todo te está hablando sobre su misericordia entonces tratemos de llegar a ese punto te invito a que vayas a retiros porque tu vida cambia por completo en retiros la mía cambió para que si Dios los haya amado pero ellos no han no han dicho que sí a Dios así como Virgen María dijo que sí vamos a pedir a Dios de que les abra su corazón para que regresen para que vayan a la iglesia para que conozcan más de su fe para que puedan conocer a Jesucristo en una forma diferente de la que no conocen porque uno puede conocer a un Jesús que es del libro pero uno puede conocer más a un Jesús que está vivo que está resucitado que te lleva de la mano y que te va enseñando que es lo que tú tienes que hacer en esta vida vamos a rezar para que si alguna vez Dios te llamó y tú no le escuchaste para que hoy le digas sí y regreses a él vamos a ponernos en presencia en nombre del Padre el Hijo el Espíritu Santo Amén Padre celestial creador del cielo y de la tierra te agradecemos Señor por todas las bendiciones que nos da Señor gracias por la vida la familia gracias por todos los que nos están viendo en todos los niveles de comunicación Señor Padre celestial te queremos pedir perdón y misericordia para todos aquellos a los que tú llamaste para que fueran parte de tu iglesia católica y se alejaron Señor a todos aquellos que tú llamaste para que te conocieran y te sirvieran y no sean animados Señor te pido Señor que los perdones Señor te pido Señor que tengas misericordia de ellos recuérdate de mí Señor de que a mí me daba miedo hacer las cosas me daba miedo hasta hablar ahora mírame que a quien me para Señor te pido Señor de que los ayudes y que los bendigas para que te digan sí Padre Santo que no tengan miedo mirando sus limitaciones que no vean la pobreza y lo poco que ellos son sino que vean que contigo todo es posible Señor que vean que tú das todo lo que se necesita cuando tú mandas algo Señor se realiza Padre Santo tú pones los medios tú pones las personas tú pones la sabiduría tú pones todo Señor porque tú nos has dado el regalo de Jesús nos has dado el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros que nos enseña Padre Santo te pido que perdones a todos nuestros hermanos que nos están viendo que cuando dieron